3. Megan Markel y el príncipe Harry confirmaron esta semana que recibieron un aviso de desalojo de su casa en Windsor Park, Frogmore Cottage. 4. Megan Markel, el príncipe Harry y el príncipe Andrew no serán los únicos miembros de la realeza afectados por los planes de modernización del rey Carlos, dijo un experto real. El duque y la duquesa de Sussex fueron desalojados de Frogmore Cottage en enero. 5. Según los informes, el duque de York también está incluido en la reorganización, y se cree que el rey le ofreció Frogmore Cottage de los Sussex a cambio de su casa royal mucho más grande. 6. Sin embargo, el príncipe Andrew no está contento con la propuesta, y los expertos reales sugieren que está francamente insultado por la oferta del rey. 7. El autor real Christopher Anderson dijo, 7. No me sorprende en absoluto que Andrew se muestre reacio a mudarse de sus excavaciones señoriales en Royal Lodge a unas habitaciones mucho más modestas en Frogmore Cottage. 8. Su difunta madre, la reina Isabel II, adoraba a Andrew y complacía todos sus lujosos caprichos. 9. Desafortunadamente para el duque de York, hay un nuevo sheriff. 10. También se cree que la mudanza del duque a Frogmore Cottage vendrá con un recorte de 300 libras en su asignación anual a partir de abril. 10. La reducción dejaría a Andrew sin poder pagar el mantenimiento de Royal Lodge. 11. Como Meghan y Harry apenas han usado Frogmore desde que dejaron sus funciones, la cabaña de cinco habitaciones sería un posible hogar alternativo para Andrew. 11. Anderson señaló que los rápidos recortes podrían dejar a otros miembros de la realeza en la línea, ya que el rey parece estar cumpliendo con su plan para reducir la monarquía. 11. Anderson señaló que los rápidos no tienen un punto de greatadero поб anchaje en la línea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.